Siete sentencias más obligan a pisos turísticos en Barcelona. Los 120 pisos turísticos que un juez validó en el número 84 de la calle de Tarragona no son un caso aislado. Otras siete sentencias dictadas por cuatro jueces distintos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, han dado también la razón a empresa y particulares que tramitaron su licencia de apartamento turístico en el paréntesis que se ebrió entre que la primera versión del plan municipal que regulaba esta actividad, P.O.A.T., fue tumbado por la justicia y se aprobó una segunda versión corregida. Esas siete sentencias, y, según las fuentes consultadas, no se descarta que sean más, obligan al ayuntamiento a inscribir en el censo oficial de apartamentos turísticos aproximadamente una docena de nuevas licencias. Al menos en uno de los casos, en el número 2 de la Plaza de la Santa Madrona, Sants Montjuic, ese trámite ya se ha ejecutado. Las sentencias difieren en la redacción, porque son manos distintas las que las han escrito. Pero no en el análisis general de los hechos y, por lo tanto, en su resolución final. Ninguna de ellas acepta los argumentos defendidos ante el Tribunal por el Ayuntamiento de Barcelona, que en líneas generales sostenía que al haber recurrido la anulación del P.O.A.T. ante una instancia superior, el texto era aún vigente. Finalmente, el Tribunal Supremo confirmó la sentencia. Pero por el camino el plan ya había sido corregido y aprobado de nuevo en el Pleno Municipal. Esa segunda versión impide la tramitación de nuevas solicitudes de apartamentos turísticos. Es decir, que lo que ahora le estalla al equipo de gobierno en plena campaña electoral son los ecos de aquel impas de 2019. La primera de las sentencias está fechada en julio de 2022, pero el resto han caído en cadena entre enero y marzo de este mismo año. La finca de la Plaza de la Santa Madrona. La pregunta obvia es, ¿estaba al tanto de ello el equipo de gobierno cuando saltó el caso de Tarragona? 84, o sea, evitó de forma expresa y por interés no da respuesta a las preguntas que formuló el alcalde hable de Esquerra. Ernest Maragal, ¿cuándo se conoció aquella noticia? Comillas, ¿alguien más pidió licencias y le fueron denegadas? Si así fue. Puede haber más sentencias desfavorables. Esas fueron las dos preguntas que han quedado cristalinamente respondidas. Las fincas en las que fueron solicitadas licencias de apartamento turístico y han sido concedidas judicialmente están repartidas por toda la ciudad, Sarria-Sant-Gervasí. Horta-Guinardo, Puebleseck, Sants-Montjuic. No todas las sentencias dan a conocer la dirección exacta. Pero en los casos en los que el TSJC sí lo hace permite descubrir que se trata de fincas en las que ya hay varios pisos turísticos con licencia previa. En el 48 de la calle de Ventallo, barrio del Baix-Guinardo, el juez legaliza cuatro apartamentos en un inmueble en el que ya tienen esa licencia otras 15 viviendas. En Muntanner, 496, Inmobiliaria Gallardo, la misma empresa que ya ganó el caso de la calle de Tarragona. Otro juez legaliza un apartamento turístico donde ya hay otros seis.